Esta tarde llena de melancolía Cuando canta esta canción Fila, filandera y fila por favor Fila, filandera y fila por favor Fila, fil prendero, después o no y yo Fila, fil primero, después o no y yo Fila, filandera, molés, molés, barras, barranderas Fila, filandera Vila en los pirones de tu frita hermana Vila en los pirones que me voy mañana Vila, 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 Vila Vila, 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 Vila Vila, 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 V ¡Gracias!